DJ Nicolás de Filippo Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y yo corro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borramos fotos Me reúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Les podras pasarte en golpe Que vamos a regresar Aunque me digas que yo Y te engañes Entrando con otro Me pensé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás del tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Por pa' dime que quiero saber Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú que eres mami Se le viran los ojos La mira y se relamé El pinza labio rojo Esa cintura afectaba Baby si yo te cojo Te subo la altura Tú dime y te recobo A manejarme mejor Sin que se va a sentir Cuando un lugar viene yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por poco se ve bien Pero de frente me voy Se dio un par de copas Con más del vino tinto Me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le doy una vuelta Por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven De frente quedan trinco Sola la hace Sola la apaga Donde otra la gente se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú que eres mami Se le viran los ojos La mira y se relamé El pinza labio rojo Esa cintura afectaba Baby si yo te cojo Te subo la altura Tú dime y te recobo Me pregunto dónde la conociste Pero creo que sé Esa noche pasó de 5 a 2 Y percocé Tenía llamada tuya Perdida en el cel Imaginando lo peor Ya no sabía qué hacer No sé si se vean Pero se vea No me gusta lo que escucha Yo quería hablar con vos Pero otro hombre dijo que No te ilusionas más con nada Porque yo no pa' volver Corté el teléfono y se apagó Me dejó hasta el corazón vacío Yo solo das calor y yo muero de frío Que ilusión creer Que tu amor era mío Ni siquiera me gustó Pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Ságanos sinceros conociéndote Aunque pude sola te necesito Hazlo de siempre de la pared Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste verte Y sabemos ya Y que quiera ahora No fuimos Con violencia amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Yo te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente Y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pase Sin vos se siente vacía Ya entreté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me hayas fugado De tu vida No soy ese torrante El tonto que antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido Como un perro Y me enteraré Que vos te conseguiste Un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se truca cuando te busco En la red Y te veo con él Y ya son tantos Y los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón Ambicioso Y te perdí Y no Volví a enamorarme Nunca más Nunca más Yo sé Que nunca fui Muy prolijo Y aprendí Que cuando Te ama No se debe descuidar Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale, me voy a ponerle fecha Y que ese hit siga la fecha Mami, dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión Tela que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos solo los bandidos Fili prendido Pa' que alucine Mami, dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos solo los bandidos Fili prendido Pa' que alucine Lo que pasa en la calle En la cama se olvida Prende la asetiva Y trepate más arriba Ese culo es mío Lo quiero pa' toda la vida No le den ni corte Besos policía Sé que te dijeron Que yo estaba loco Porque mato y muero Más por ese toto Tengo los videos Y también las fotos De cuando te choco Y también te toco Sé que los amores No son para siempre Pero lo nuestro Salgo más de la mente Esto es un testigo Como un delincuente Cerca vida lo que habla la gente Es que un pecado Un privado No está en el jurado Ya estamos jugados Hoy salgo básica Al lado Emprendado Y fumado Pa' darte de lado Mostrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si es cupido o no flecha La teta está tan bien hecha Y te tengo bajo sospecha Dale más Ponerle fecha Y que si es que sigue la fecha No me dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Me grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiplendido Pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Me grabo como una movie de cine Hoy vamos a hacerlo los bandidos Filiplendido Pa' que alucine Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah Yo que ni miro a ese loco si no tiraste Yeah Niña bonita ¿Qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide Hago de todo por esa nalita Baby girl Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Toda una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Toda una noche Ya no te sientas solita Te ha ido varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champolietas Lo que siento por ti me sube por la pértera Me pones caliente ma' Ese huevo ¿Quieres ayer? Yo te doy mucho don Y con ese golpecito tú me das bendiciones Te trae un bikini, una buca y unos blones Pues no pa' cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde hace de las cuatro Un macho rito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Toda una noche Ya no te sientas solita Baby girl Si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Y yo Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi la señal de que me he encontrado bien Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no te doy un corazón así? Así como el que te dieron a ti ¿Por qué el que te toca a mí es pa' aquí? Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me toca a mí es pa' aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Y no me duele el alma cuando me estás midiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Ya aquí sí me estoy muriendo Báilame como Rosalía En el marcho Escuchando percho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando tú des cuenta Que lo habíamos hecho Siempre me llamo pa' que le metas Y ya la tengo en la tazeta picando Deja en Argentina en una trenta Williando Tírate una selfie Subimos una foto rando Me puse mano a Teddy En la Mercedes Ella me conoce Pa' que me vio en la tele Ya ya la conozco Y sé que tiene mano verde Ese culo grande Yo lo vi en la red Tú me quieres romántica En el marcho sin capota Hoy ando al garete Pa' que no la deschota Te quites los panty Las camisas y las botas Un huequito de amor Toma el carcho y la bichota Yeah Ay rara Cuando el DJ pongo el tarara, tarara Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechácalo En el marcho Escuchando percho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Solo habíamos hecho En el marcho Escuchando percho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habíamos hecho DJ Nicolás de Filippo Fumo doble sueño Ay Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo No te voy a mentir Le hablé a otra morrita Al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel Yo te voy a olvidar De mi mente Yo te voy a sacar Y ya no hay más Y ya nos verán Vistear Jura, cadena, gruesa Y las revistas Son del Instagram Diamantón Llevo en mi globo Bate, Felipe Es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Así nomás con papisa Una doble fe Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Le quito la giz Y le jalo el pelo Así rompemos el hielo Siempre hay que le bajar Con lo hielo en la boca Pa' que sienta frío Quiere de quitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara Como subsidio Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Se me va a dar hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Taba cobotando el humo denso Pa' chingar Yo la convenzo Espete un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Y desde entonces Con su parcera le caí Jodeí y me con la play Pa' llevarlo al cielo Ella se suelta el pelo Se mordió los labios Y rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se iba a tocar Y yo te lo detoné Te invito a dar una vuelta Con los del espacio Las gatas se ponen fuertes Y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos No sienten cansancio Esta noche yo te robo Y cerramos el caso Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Yo sé que te tienta, me pediste un fernet, te lo hice setenta, treinta El party revienta Y una cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un fernet, te lo hice setenta, treinta Y el party revienta Te fue con los del space, vino pa' la casa sin waves Para verme face to face Dámelo okay, dámelo okay, ya Pone triple X como expectation Hicimos un after in the house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Querer del espacio, tú y de otro plano Estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi le dice que te dirán el pan de vero Solo quiere salir y de nadie depende Hasta que me conoció Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadaba Se le escapó un pequeño, a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadaba Se le escapó un pequeño, a la que no quería nada La baby tiene cuarto, yeah Llego en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton, yo se la dejo caer, yeah Se me pegó como los pejos al carro La baby se cruza y le gusta lo caro Me hace un beso pero yo le disparo Me mando una cuenta cuando le di follow, yeah Un culo así ya no se consigue Esta nuevecita salió del dealer Se lo aperta y le cae en mi red Yo soy su colega, yo soy su dealer La baby tiene cuarto Llego en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton, yo se la dejo caer, yeah Yeah, 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 yeah Ella tiene cuarto, tiene huevo, tiene culo Y se metió al DJ pa' ponerlo más duro Subo una foto y si me yo la gasturo Que el pie de foto ya no lloro más duro No sé, esta está perdida, no tiene dueño Arquitecta está construyendo su sueño No olvides, hasta que se lo enseño Me le hiciste huevo hasta explicar de tu papá Ella se va a virarlo en la sol Y aquí en el sur en la copia Le sale de la blanca, yo, yeah La baby tiene cuarto, yeah Llego en huevo a tintear y con aro 23 Le da duro al gimnasio Barrio romper la discoteca Niña pa' agatarme contigo la teca La music lo trago, tu bucho y la seta Y luego escaparme con tu otra muñeca Barrio romper la discoteca Niña pa' agatarme contigo la teca La music yo trago, tu vestida seca Y después de escaparme con tu muñeca No percebo como te comis Yo solo te doy capis No quiero ya, no quiero un par de kiss Estoy en la paris con los compas de la maris Si quieres que te lleves por ahí Pero soy con de la planta Tomándote en la planta Le dio una leguza Pero el acervo le encanta Yo no soy un gano Pero ella no es una santa Y si en la disco me manda Baby ahora estoy cambiando Si quieres el amor, tu la voy volando Tu nunca te diga también atentando Pero bájame que me estoy preparando Barrio romper la discoteca Niña pa' agatarme contigo la teca La music yo trago, tu vestida seca Y después de escaparme con tu muñeca Aguantame las ganas está difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh, call me up que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Moja disto sin meternos en la piscis Uh-uh-uh Call me yo que yo te busco, my baby girl Oh, baby girl Honey, hey, in the morning Y tú estás callin' Yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin' Nos vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin' Yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin' Y tú sigues callin' Yo acabo de verte, baby La mirada del cielo y lo que son de flor Manda tu reclusión, esa nota de dos Estás buscándome, estás tirándome Pero ninguno de todos esos sos vos Y es que si tú tienes otra, yo digo Bogdan, ah Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella sabe en ti si me nombra Dime cuándo piensa en mí, ¿qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me estás matando, baby Te quiero pa' mí, te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck up, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black, uh Baby, where you at? Yo ahora llego like that, ay Tú relax, yo trabajo, lay back Es regalo en tu agajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma para casa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Solo tú, no necesito más Te daré lo que ahora es la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Andando yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte con mi No estaré tan mal Probar por la mitad No me importa si arruinaríamos mis camisas No me importa y yo hay que más dar Eres mucho buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste alejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Que se quede sano en el suelo Solo tú, no necesito más Te daré lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Para mí, mi amor Como fue, quedó papícame Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Conoce, sigo a todo mundo como en la biblioteca Amigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los viola y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se frinta en medio a la nena de Argentina Me escucha y se le sube la Viri Rubina Sonando en la disco en el barrio en la oficina Y en cada coche le tomando la bolsa La pista me dijo maltrátame Pártame Y si me lo pides se lo voy a dar Con ese plujo atártame Desárrate Pensando en el gusto la voy a hacer trabajar Hoy nadie que me humbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo te voy haciendo pago como de costumbre Cuando se osega todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los viola y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional a la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la Viri Rubina Sonando en la disco en el barrio en la oficina Y en cada coche le tomando la bolsa Lo que te dijo tu vacío Se llena con otra persona que miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe que tu todavía me estas viendo Toda la historia bebe que fue Me cueste muy tragadito Paso buscando un melazo Y sabes que yo es lo que necesito Dile a tu nueva bebe Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenia bonito Siente que una nueva me dolió Pero yo estoy fuerte pa' lo mío Porque mi vida se me olvidó Yo soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da mi rabia no me río No me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Una no la cuenta lo yo Aparte ni el pasaporte Estoy maturada y se lo reporte A ver si quieres volver Si es que no te amuse Espérame ahí que yo soy iota Se te olvide que todavía no trae Que te quedo grande la bichota Dame te fue Me cueste muy tragadito No sé buscándome el lado Si sabes que yo el resto lo repito Sigue a tu nueva bebé Te juro que no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenia bonito Shakira, Shakira Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No manda regalito no pidas perdón Y mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te vieron como ven y si me rogas Pero por atrás afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le dicen na' A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño no hay más heridas conmigo no De tu falsedad y tu apocresía ya me cansé Y por un segundo a tu dos de vida voy a volver Que pase tan asustado Tira el sonido que le gusta la vagancia DJ Nicolás de Filippo Colombiana a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenido Argentina a la tierra de Maradona El ferne del asado fabricante de la moda El mate del folklore es que el pelé no corra Dale primo que es ahora Hola que tal buen día Yo estoy cheto viento y se llevo de la gira Venía a 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de que me miran O por si no sabían se que se lo imaginan Dancen ahora No estaba y saca no estaba yaquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con la diabla Que se cruzó en el medio le arrancó la gamba Mi ñeri baila cumbia con el cerebro en samba Mi ñeri baila cumbia con el cerebro en samba La semana la agrego un día no pa' que no corten el mambo Fuma con ganas de zombie Y si se preguntan por qué O por qué tiene una fraga we Si ya la pista la rompe La cadera te la parte No estaba y saca no estaba y sacísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no sabes Quírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciéndote ayer a tu turito Quírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciéndote ayer a tu turito Me llega un DM preguntando cuándo viene Quiere conocer al nene me pide que se lo deje Ese culo es esquiarle deja que el sol te lo queme Me borra el feeling pa' que vuele Con el punto al piso llevo MDQ Nos clavan la mirada cuando entramos al club club No es COVID-19 ese gorila glue Tu puta tiene arcada solo dice glue glue Con el punto al piso llevo MDQ Nos clavan la mirada cuando entramos al club club No es COVID-19 ese gorila glue Tu puta tiene arcada solo dice glue glue Otra vez borracho otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla a la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro peleo explotando ese jose Ey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte más Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo hasta la tía pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte más Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Qué corta más esta niña puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor y marca más como se cura Me echaste como el charro Me estiré de nada segura Bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Pues nunca la acabé Solo espero que me creas bebé Hace tiempo no te veo Y me acuerdo de ti En mi mente cuáles son videos Todavía fantaseo Con aquella vez que nos perdimos en el deseo No sé si me olvidaste En una de esas noches Recuerdo que me decías Que no sabías cuándo Pero que algún día Volverías y pasaría Podemos repetirlo Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me pasaré con años Esos momentos que te hacía Mía y en el cielo te sentía Dime la verdad Si tú me quieres todavía Porque yo te recuerdo todos los días Como los tiempos antes Yo con tus amigas Yo con Tommy Gander Tu cuerpo era la clase Y yo era estudiante En la calle a mi Hoy en la cámara Mo amante Es un toback interesante Baby dime si te atreves de nuevo que Yo quiero y tú también lo quieres Me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste el location Yo tu y que Baby dime si te atreves de nuevo que Yo quiero y tú también lo quieres Me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste el location Yo tu y que Ahora vienes a buscarme A llorarme y pedir perdón Dale anda se te hace tarde Ya no es tuyo mi corazón Tomatela no hay nada más Salgo y la noche hoy es mía Déjame tranquila Díganle que estoy enamorada Pero de otro Cuéntenle que ya no me hace falta No borré mi vida y que pobre tonto Y esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Por aquí quieres que Y ahora salgo por la noche no pienso más en ti Tú ni con alcohol vas a olvidarte de mí Me volví más zorra desde que te marchaste de aquí Pasa el tiempo y no me olvido lo que me hacía baby Ahora uso a otro como amistad Y ahora soy la mala Pero porque soy buena aprendiz Teresa es una asesina Que cuando caminan La ven y dicen oh 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 Teresa usa ropa fina Y todos la miran Cuando mueve ese coat Se pone loca, con fernes y con coca Y se muerde la boca cuando se pone todo Y no le importa, si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Tranquila, de pala, abajo el anal Tranquila, de pala, carrea la fada Tranquila, de pala, abajo el anal Tranquila, de pala, carrea la fada Una culona gótica, de carita exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Qué linda tú combinas y come o te combinas Estoy loco por mirar, donde no puedo mirar Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca, con fernes y con coca Y se muerde la boca cuando se pone todo Y no le importa, si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Vamos de vuelta, culiao Tranquila, de pala, abajo la nalga Tranquila, de pala, perrea la falda Tranquila, de pala, abajo la nalga Tranquila, de pala, perrea la falda Hola, dime si tú andas sola ¿Por qué tanto me moras? Te llevo servido hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Te como pa' que te enamores Moro, 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 moro te lo di, si me pide wiki 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 wiki, si me pide un sipi 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 sipi, yo se lo doy, en lo que le gusta le dimas calor, en los muros al turqueteo le metemos peor, hoy si, tu saliste lista para mi, solo pide una carnata, tu eres una malvada, ya la pirata encima de mi, hoy si, tu saliste lista para mi, solo pide una carnata, tu eres mirate malvada, que ahora no sales de encima de mi, como para que te enamore, moro mujer, pues como para que te enamore, moro mujer, tu tienes algo que me mata, que me quema por dentro, a tu lado siento que la noción del tiempo, gusta como caminos, la forma en que me miran, que te enamore, me trae un millón de rimas tu, te entero sola, mirando un flecho en la sonrera, confédame esta vez a mi, señora y baila como esto, muster, te enamora, eres mero sola, mirando un flecho en la sonrera, solas, confédame esta vez a mi, señora y baila como esto, muster, te enamora, te enamora, te enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras al fondo de calor, sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso, me dices si te caes como avisa este yo voy, la fórmula. Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnada, tú eres una malvada, ya no miras encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tiene una carnada, miras de malvada, ya no saliste encima de mí. Es como para que te enamores, more, more. Es como para que te enamores, more, more. Te tomas para que te enamores, more, more. Te tomas para que te enamores, more, more. Sí, tiene. Esta es la forma. Aguí de rope. Urba. La porción volada. Y el video está mencionando la granja de un minuto. ¿Está bien, ahora? DJ Nicolás de Filipe. ¡Gracias por ver!